El pie del jabalí después de los retos siempre está hecho polvo, como yo. Ya me perdonaréis que empecemos la valoración aquí, cara hinchada, ojos hinchados en la cama, pero que después de, atención, aquí vamos a ver unos datos, reto conseguido, Everesting conseguido, like si queréis ver el documental de una horita, de todo esto que seguro que lo vamos a preparar, pero antes una valoración exprés en el que hemos hecho, ni más ni menos que 55 subidas a Montjuic, 9.000 metros de desnivel, espérate, es que no puedo ni apretar para ir bajando, uy, cuesta, para ir bajando, nos marca que temperatura máxima 35 grados, que es lo que más nos jodió, 19 horas y 53 horas en total, de las cuales 1 hora y 35 con pausa. Muchas gracias a todos, muchos likens para ver el documental, pero bueno, Everesting conseguido, en un reto que creo que me costó más psicológica y físicamente de lo que tenía previsto. ¡Vamos, vamos, vamos! De escenas y de personas, por todo, ¡gracias! ¡Vamos, camino, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, vale, va, va! ¡Venga, vale, vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! Primero de todo, ya veis que aquí estamos en el set streamer del jabalí, la bici streamer del jabalí, el micro streamer, bueno, todo eso. Estamos muy metidos en todo el tema ahora de emitir en directo y nos hacía una especial ilusión hacerlo, con lo cual, a las 150.000 personas que estuvisteis viendo las 15 horas de directo, millones, millones de gracias, porque tanto a vosotros, que os dejo el link aquí abajo para quien no lo haya podido ver en Twitch, y las, no sé, 1.200, 1.500, 2.000, que a lo largo de las 20 horas de reto fuisteis pasando por Munchuic, de corazón, de este corazón de aquí, muchas gracias, porque en los momentos difíciles y jodidos que hubo mucho, nos lo hicisteis muchísimo más fácil, muchísimo más divertido y nos acompañasteis mucho más. Ahora, dicho esto, y hablando justamente del streaming, vamos a hablar de la bici del jabalí, que por varios motivos había generado cierta controversia, sobre todo por el montaje que le habíamos hecho, en referencia al peso. Uy, hostia, he limado un poco el soporte. Elemento número 1, la máquina del diablo, o sea, muy heavy lo que montamos aquí, y yo entiendo que muchos dijerais, oye, os habéis vuelto locos, por qué tanto de esto, nos hacía mucha ilusión poder emitir en directo todas las horas, y para nosotros era casi tan importante el reto comunicativo como el reto deportivo o el reto físico, entonces aquí lo que hicimos fue, aquí iba el móvil donde emitíamos el streaming, aquí llevábamos una pedazo de batería, que mira, si os fijáis aquí, todavía le quedan dos rayas de las cuatro rayas, quiere decir que es una pedazo de batería que pesa lo suyo, pero que podía cargar bastante. Aquí llevábamos un GPS, aquí llevábamos otro GPS, en este caso el de mano, en el bolsillo el tercer GPS, dentro del móvil cuarto GPS, Strava, que ahora veréis por qué fue importante llevar tantos, aquí luz para cuando se hiciera de noche, aquí GoPro, y aquí los cables para poder cargar tanto los GPS, como para poder cargar el móvil durante la retransmisión. Primera parte, ¿cuánto sumaba? Esto no llegaba a sumar un kilo de peso, así que a una bici de 8.20 meterle este menos de un kilo para hacer eso, ¿merecía la pena? Para mí sí. Punto número 2, las ruedas. Aquí también hubo polémica porque nos decíais, hostia, vas a hacer un reto que sea tan exigente con unas Thanos, que, ostras, parece que pueden lastrar más o pueden pesar más. Al final del vídeo lo hablaremos, pero, ya lo visteis en un vídeo, pesamos unas y otras, comparándola con una cubierta con cámara más pitorro, y estaban ahí. Y por último, los Fabero Asioma Duo, la parte de potenciómetro, que mucha gente nos decía, hostia, si ya los has utilizado para entrenar, ¿para qué llevarlos para el día del reto? Bueno, como sabéis, por un lado, son los más ligeros del mercado, son 150 gramos, los montábamos con un clac, clac, que nos funcionaba perfectamente, y aquí viene el motivo del porqué. Yo creo que los que visteis la retransmisión, os fijasteis que el jabalí llevaba una obsesión muy heavy, que me la había transmitido Adri, para durante todo, 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 todo el reto, estar fijándome en vatios, estar fijándome en la compensación de las patas, y estar fijándome en la potencia que estábamos aplicando. Fijaos en los datos que tenemos por aquí, 281 kilómetros, en 20,14 horas, este es el tiempo total, no el tiempo en marcha, y aquí media, 143 vatios, máxima 635, mejor que no lo vea Adri, que se va a volver loco, me imagino que fue un momento que tuve de estrés. Normalizados, 193, esto ya son datos más fidedignos, quiere decir que si le quitamos las bajadas, los vatios normalizados fueron 93. Nosotros habíamos calculado con Adri que no podía pasarme de media de los 200 vatios, que a pesar de que todas las primeras subidas las estuve haciendo, las 10 primeras de 250, 260, 270, a medida que pasara el día, si seguía a esos números, las patas no lo aguantarían, con lo cual teníamos que hacerlo alrededor de 200, que en todos los entrenos era cuando hacíamos series, los vatios y la potencia a la que hacíamos las recuperaciones, así que si queríamos subir 55 veces a Montjuic, teníamos que hacerlo de esta manera. Como veis aquí, 8.900 metros, veis que hay un pelín de diferencia, hay unos 100 metros de diferencia con el otro GPS, y por eso es tan importante llevar varios, porque si en uno se acaba la batería, si uno se vuelve loco, si uno se dispara o si uno tal, que al menos te quede registrado en varios. Y aquí viene el dato por el cual llevamos un potenciómetro doble, quiere decir de dos pedales, el Fabero Asiomaduo, en lugar de llevar uno normal o de llevar otro que vaya en buje. Yo tengo una pata reparada, una pata jodida, que tengo la triada rota de la pata izquierda, entonces estábamos muy obsesionados en que a medida de que pasaran las horas, esto no se fuera descompensando. Logramos que esto está muy bien, 48% de potencia en la pata izquierda, a nosotros nos daba miedo a la que bajáramos a 47, 46, 45, así que yo todo el rato, os recordaréis que en la transmisión hablaba todo el rato, vatios que llevamos, frecuencia cardíaca y el tanto por ciento por pierna. ¿Por qué? Pues porque si no hubiéramos estado mirando el rendimiento que nos daban las patas y estos números a lo largo de las 20 horas, probablemente habríamos reventado. Estamos subiendo más o menos a 200 vatios por rato, intentando no pasarse mucho, que al final es esa la medida que marcamos, 2,10, 2,20, 2,30, pero no a pasar de ahí. Las primeras las hemos hecho a 2,70, 2,75, pero bueno, ya éramos conscientes que íbamos un pelín pasados. Ahora, a ir marcando ya el ritmo, que será el ritmo de todo el día. Las primeras subidas salían a 12,5, 13, la bajada a 4, entonces eran 17 minutos, teniendo en cuenta que habíamos previsto subir y bajar en 20, quiere decir que a cada subida y bajada le hemos quitado 3 minutos. Bueno, esto quiere decir que tenemos 3 minutos de margen en cada subida y en cada bajada. Ahora mismo 146 de frecuencia cardíaca, o sea que muy bien, bajita. Bien, bien. El único problema grave, y cuando digo grave lo digo entre comillas porque lo solucionamos muy muy rápido, es, aparte del calor, que tiene huevos, o sea que hace dos días no hubiera una puta nube y ahora que estamos haciendo la valoración, todo nublado. O sea, aparte de ese calor extremo, tuvimos un solo problema, que fue un problema mecánico, que mira que pensábamos que lo habíamos previsto todo, pues hubo un inconveniente o un imprevisto. En la rueda de atrás, donde habíamos montado el Thanos, etc., pues en su momento habíamos revisado todo. Al revisar el casete, yo creo que alguna cosa nos falló o en algo la liamos un poquito, o tuvimos mala suerte, lo que sea, porque en la subida número 10, 7, 0, 8 de la mañana, llegando yo cuando amanecía, además en ese momento estaba grabando diciendo, qué bonito, qué pasada, tal, no sé qué, hago así y mientras estaba girando para arriba digo, coño, se me ha salido la cadena. Quito el pie, destrinco y cuando voy a girar para ver, para que se ponga otra vez la cadena, veo que todo gira, que la cadena está puesta, que gira el casete y digo, coño, no está girando la rueda. Entonces, por alguna cosa o los trinquetes no estaban bien fijados o se nos habían roto o despegado o lo que sea. Y ahí dijimos, ay madre, que la liamos, que se acaba el reto a las 7, 08 de la mañana, cuando llevábamos ni tres horas de reto. Vamos a montarte la rueda de Valentí en tu bici, María, para que sí puedas continuar porque es muy bestia. La piñonera está totalmente, totalmente baila, está suelta. Ya tenemos montada aquí una de María, chicos. Por mucho que pedales, pues mira. Y además a Borja que vaya a la OFI, que él venía a las 12, pero que vaya allá, cargue la otra bici y así si el problema fuera el cambio, pues tenemos la otra. Venga, buen trabajo. Esto es Valoración Express y todo esto lo tendréis en un documental, de nuevo liken. Si queréis ver la valoración larga de dos horas y media, hicimos un directo, también os dejo el link aquí abajo a Twitch. Pero aquí os hago un titular, muy resumido, para tampoco hacer muchos spoilers de todos, que es el puto calor. De nuevo, hostia, que ahora tengamos viento y ahora haga fresquito. Cuando hace dos días nos estábamos deshidratando en algunos momentos con una máxima de 35 grados, con toda la Solana y sin ninguna sombra, hizo que desde las 4.45 que empezamos hasta las 8, aún con el Handicap Mecánico, muy bien, hasta las 9, muy bien, hasta las 10, muy bien, hasta las 11, muy bien, pero claro, ahí ya llevas 7 horitas, hasta no sé. Y a partir de las 12 y hasta las 4 de la tarde, las pasé muy putas. Hasta el punto de yo por dentro pensar, San Juan, creo que esta vez puede que no acabes. Incluso con el punto de pensar también, joder, si habías hecho un Everesting hace cuatro años y pico y te pareció que era más fácil, claro, evidentemente, 7 subidas en tu Roda Loma, comparado con 55, psicológicamente te jode, y ahí sufrimos mucho de frío, pero no del puto calor. El calor hizo que de 12 a 4 del mediodía se me cerrara el estómago. Nosotros preveíamos que en las 20 horas de reto comería unas 20 barritas, de las que habíamos previsto de 2-2-6. Al final acabé comiendo unas 16, esto quiere decir que hay cuatro horas donde en el estómago no entraba nada, no entraban sales, no entraba comida, y estaba yo toputeado, toputeado con el calor. Y ahí es el único momento donde, por suerte, por la gente, por el streaming, por los amigos, por el equipo que estabais ahí, poquito a poquito salimos para adelante, pero la verdad es que lo pasamos mal. Lo que nos lleva a otra de las partes que para nosotros era principal, básica y central en el reto. La idea era no tener ningún problema mecánico, ya tuvimos uno que era imprevisto, pero sobre todo, porque es famoso el San Juan, por pinchar 70 veces, y si se puede 71, ¡pum! 71. Entonces aquí, al final, al hacer casi 300 kilómetros, al hacer 55 subidas, 55 bajadas, 20 horas pedaleando, ya visteis, os enseñamos algunos sitios del asfalto, los que visteis la retransmisión en directo, que parecía un asfalto que decías, o sea, ¿os acordáis Ironman de Lanzarote en la parte de Nazaret? ¿Dónde hay el pa, pa, pa? Pues muy parecido. Entonces la idea era, ¿cómo hacemos para no pinchar? Como en su momento ya habíamos trabajado mucho con Arnau y con Sergi de Thanos, les dijimos, oye, ¿qué compuesto metemos? ¿Qué dimensiones le metemos? ¿Y qué tipo de vuestras ruedas podemos meter? Que, uno, nos aseguren, o sea, lo principal, que el puto jabalí, que ya sabéis que es un dostralé, no pinche. Uno, objetivo cumplido. Punto número dos, que es al final lo que íbamos comentando con la gente y cuando os decía la polémica a la hora de montar la bici. ¡Hostia! Hay que intentar que sean las menos pesadas posibles. Ya sabéis que cuando hicimos el montaje de la bici, también link aquí abajo, pesamos unas Thanos, con lo cual rueda maciza, con unas Pirelli tope de gama, con el pitorro, porque tienen que llevar el pitorro, más no solo la cubierta, sino también la cámara dentro. Y entonces el peso estaba ahí, ahí, con lo cual, pa'lante. La siguiente parte que aquí queríamos, en todas las pruebas que hicimos antes del reto, estuvimos calculando, hostia, tiempos de Adi, tiempos míos, tiempos míos con la bici anterior donde llevábamos la espirelli y tal. Si las traban o no las traban, entonces, en subida no las traban, en bajada no las traban, y con lo cual solucionó. Pero aquí viene la tercera parte que dijimos, hostia, yo normalmente no las he llevado, he mojado. También os digo otra cosa, porque yo normalmente, cuando está lloviendo y tal, no suelo salir en bici, a no ser que esté en carrera. La última carrera así loca, donde llovió mucho, en la que estuve, era el Ironman de Hawái, hablando de bici de carretera, con lo cual ha llovido mucho. Así que la cuestión era, chicos, y si llueve, ¿qué hacemos? Porque no las hemos testeado mucho con lluvia. Tuvimos la desgracia que durante el día no llovió, y solo hizo que mucho calor, que unas gotitas nos hubieran venido bien. Y en cambio, cuando se hizo de noche, las últimas cinco subidas, es decir, más o menos la última hora y media, nos empezó a llover. Yo aquí me acojoné un poco y dije, ¡ay madre, hay madre que no hemos probado las Tarnus, no hemos probado las ruedas macizas, y no sabemos en lluvia qué va a pasar! Teníamos, por si acaso, montada la otra bici, la bici amarilla con la Spirelli, por si teníamos que cambiar. Y eso sí, dijimos, oye, en bajada vamos a reducir, como hubiéramos hecho con ruedas normales. Y la verdad es que, con las bajadas, con la lluvia, no fue diluvio, pero no paró en todo el rato de llovizno, llovizno, que justamente va dejando todo el asfalto finito empapado, ni subiendo, ni bajando, ni lleneando. Así que, a la pregunta de, ¡coño, cómo te fueron las Tarnus! Pues también que aquí se quedan puestas. Como sabéis, en TikTok ya le haremos algún corte o así, para que lo veáis. Y yo creo que, con esto, tenemos la parte de las ruedas repasada. Si llueve mucho, se va a empapar el móvil y va a morir. Bueno, a ver... Uf, hostia, ya son gotarrones, ¿eh? Hostia, lo que faltaba. Bueno, las últimas cuatro subidas van a ser con lluvia. Tenía toda la pinta que hoy habría de todo. Y con lo bien que nos habría ido, la lluvia de día y el buen tiempo de noche. Y hemos tenido sol de locos de día. Y ahora vamos a tener lluvia de noche. Aguantamos la transmisión. Vamos a intentar... Uf... Caen pocas gotitas de momento. O sea que, mientras se pueda, se puede. Lo que faltaba, ¿eh? La puta lluvia, loco. Sí, sí. Venga, venga. Vamos. Estamos llegando arriba de la subida 51. Nos van a quedar cuatro. Solo cuatro subidas. A ver si tenemos suerte. Y en un par de ellas libramos la lluvia. Y para acabar la valoración, yo creo que quizás la valoración más técnica que hemos hecho, pero con Adri nos habíamos marcado, hostia, esta vez vamos a intentar mirar mucho los números para aprender para las próximas. Y sobre todo porque aquí, si nos pasamos de vatios y de potencia, con lo cual ahí mirándolos favero todo el rato. Si nos pasamos de ritmo, si nos pasamos de frecuencia cardíaca, si pecamos de comer demasiado poco, de beber demasiado poco, nos vamos al palco, ¿no? Entonces, aquí es la primera vez que hemos mirado muchos datos y este es curioso. Calorías quemadas, 10.333. Calorías consumidas, 5.100. Pérdida de líquidos, 8,3 litros. Líquido ingerido, 8,2. Claro, aquí el GPS, tanto en lo que has quemado como en lo que has ingerido, hace sus números. Es decir, esto hace un estimado en función de la potencia, de la fuerza, de las horas, de tal. Yo me he hecho una chuletilla de cuál era la táctica que teníamos o la estrategia que teníamos preparada y lo que ha sido la realidad. Me gustaría que aquí ahora pudiéramos tener todos los papeles de todo lo que hemos comido, todos los envases y tal, pero ya hemos hecho limpieza. Ahora, quizá para un siguiente reto estaría bien. A ver, a nivel comida, a nivel bebida, a nivel hidratación y a nivel nutrición. ¿Cómo lo hemos hecho? Os explicamos que el plan era, básicamente era como muy estructurado para que fuera muy fácil. Cada hora, una barrita. La hora 1 tenía que ser una barrita proteica, hora 2 una barrita gummy, proteica, gummy. Así durante todo el rato, con lo cual en 20 horas nos habríamos comido 20 barritas, 10 y 10. En cuanto a la bebida, lo mismo, cada hora pastilla de sal. Una hora tenían que ser de estas con sales de hidracero sin azúcares disueltas en el bidón, hora 2 pastilla en monodosis, con lo cual hora, 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 pues habrían salido también 20 dosis, 10 en sobre y 10 en pastilla. Y además a la hora 6 y a la hora 12, es decir, más o menos a un tercio del reto y a dos tercios del reto, un recovery de proteína más hidrato, uno de cada sal. Este era el plan. Vamos a la realidad. La realidad de lo que sucedió no está tan lejos de lo que habíamos previsto, aunque hay un gap, hay un hueco, hay como un agujero negro. Ese agujero negro va, y esto os hará entender un poco la situación que encontramos del día, y también por qué luego sufrimos tanto en esas horas. De 12 a 4 del mediodía, ahí hay 4 horas donde hay un agujero negro, donde sí que tomamos muchas sales, pero apenas se comió nada. En concreto, barritas no entró ni una, y ahí ahora luego os explicaremos de qué tiramos y cómo lo solucionamos, y por qué pasó esto. Pasó porque el estómago estaba muy cerrado, etc. Os digo los números y luego explicamos la situación. Acabamos tomando proteicas 9, gummy 7. En total, 16 barritas, con lo cual de las 20 que estaban previstas, aquí faltan 4. ¿De qué hora son estas 4? Aproximadamente, porque es muy difícil concretarlo, pero de 12 a 4, que eran las horas de más sol, las horas de más calor, y las horas donde la comida no entraba. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Si no entra comida, si no comes, pues evidentemente te vas abajo, y son las horas en las que los que me veíais por los streaming decíais, este tío no lo consigue. Punto número 1. De las gummies, además, de esas 7, 5 fueron de cafeína y 2 fueron de BCA. ¿Por qué? Pues como venía con mucho sueño, porque a las 4 de la mañana ya habíamos salido de casa, a la hora cuando me decían, ¿qué prefieres, BCA o cafeína? Decía, cafeína, porque así me voy despertando. Esto en cuanto a barritas, 4 de déficit. Y aquí viene la liada gorda. De 4.45 de la madrugada, que es cuando empezamos a pedalear en el puerto, que habíamos salido a las 4 de casa, hasta 8 de la mañana, en esas 3 horas y pico, 3 horas y media, 3 horas y cuarto, más o menos, apenas bebí y apenas me metí sales. ¿Por qué? Acababa de... O sea, acabábamos de empezar, no estaba muy cansado, hacía bastante fresco, no había salido el sol todavía, era de noche, entonces no sudas mucho. ¿Qué pasa? Pues que, como siempre hemos dicho, y mira que lo teníamos claro, en grandes retos tienes que beber. Tienes que comer y tienes que hacer todas las cosas, tienes que tomar la suplementación y las sales, antes de que el cuerpo te lo pida. ¿Qué pasa? Pues que entre los nervios, el tal, va, no, está subiendo, no hace falta, va, un traguito de agua, ya meteré las pastillas de sal aquí luego. Entonces aquí yo creo que es donde la liamos y hizo que luego la cosa ya empezara a ir mal. Entonces, os contamos cómo hicimos de 12 a 4 del mediodía para todo... Ah, bueno, espera, y de sales. En total no salieron. 6 sales de estas y 10 sales en monodosis. 16 de un total de 20. Como veis, también 4 de déficit que venían de las primeras horas de la mañana. Yo creo que en esta liada que hicimos, tanto en una cosa como en la otra, es lo que hizo que sufriéramos más a nivel físico y luego, claro, como te vas para abajo del todo, a nivel mental también. ¿Cómo hicimos? Las horas en las que se cerró el estómago. ¿Y por qué se cerró el estómago? Cuando hace mucho calor, cuando vas muy apretado, cuando el cuerpo está haciendo un gran esfuerzo físico, a veces... A mí me suele pasar más corriendo que en bici, porque sobre todo, comer en bici se me hace fácil, comer corriendo, traquetreo, la digestión cuesta más... Pero esta vez se me cerró también durante esas 4 horas en bici. ¿Qué hicimos? En esas 4 horas, en lugar de obsesionarnos y decir hay que comer como sea, hay que comer como sea, mete barrita, mete barrita, me tiré hora y pico, casi 2 horas sin comer para intentar que el estómago volviera a pedir hambre, volviera a pedir ganas, tal... ¿Y qué hicimos? En lugar de seguir con toda la alimentación que llevábamos en ese momento, que es más bien una alimentación de sabores dulces, para cambiar el sabor en boca y para cambiar el sabor en el estómago, tiramos de... Bebimos Coca-Cola, gas, cafeína, un sabor que asocias más a estar de Bermud con los colegas, tal os que... Patatas fritas ahí, Pringles a tope, bueno, a tope no, pero unas cuantas, las que entraban, hostia, el sabor, entraba bien, tal no sé qué, fuet, me visteis comerme un fuet entero, jamón de aire, no sé si era serrano, jabú, pero bueno, bueno, y... Pringles, ah, bueno, y almendras tostadas. Entonces, durante ese lapso de tiempo donde mentalmente estaba bloqueado y de estómago cerrado, y os lo recomiendo, aunque tengáis una alimentación muy bien pautada y muy estricta, si hay que cambiar en el plan, en ese momento, durante 1, 2, 3, 4 horas se cambia el plan y a partir de ahí yo creo que, quizá no a las 4 de la tarde, pero a las 5, 6 de la tarde, oh, de nuevo ya pudimos volver a las barritas, pudimos volver a las sales, pudimos volver a las sales disueltas también, a las monodosis. Y creo que el gran acierto de todo, en esas horas en las que el sabor de barrita y el sabor de sales disueltas no nos entraban, creo que fue un gran, gran, gran acierto llevar monodosis. ¿Por qué? Porque eso hace que, mientras estás tomando el fuete, el jamón, fijaos que además son todos alimentos salados, que ya te van dando un aporte de sal, tomaba Coca-Cola unas veces y las otras veces agua limpia y en esa agua limpia, pues le metía pastillita de sal. Así que bueno, yo creo que entre unas cosas y las otras lo solucionamos, gran acierto con el Fabero, Asioma, Duo, para leer todos los datos, gran acierto con las tanus macizas, para no pinchar, para no lastrar, para no tener caídas también y gran acierto a nivel de la alimentación que habíamos pautado, más la parte del permut. No sé, dudas, preguntas, comentarios, aquí abajo, like para el Doku y espero que hayáis disfrutado con el reto que nosotros lo hemos pasado muy muy bien. Perdonad quizás si esta valoración ha sido más técnica que otras veces, pero como en el Doku toda la parte emocional ya estará ahí, creo que esta vez que lo habíamos preparado bien con el soporte, eso, tanto de la parte de Fabero a la hora de ver datos, como de la parte de Thanos por el sitio mecánico, como por la parte de 226 a la hora de alimentación, como por la parte de Adri a la hora de ayudarme en todo, como por la parte de las prospecciones para no tener inconvenientes, teníamos muchas ganas también de esperarnos. ¡Venga familia! A darle duro y vamos para allá, menos la chapo se he pegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!